Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. Aquí nuestro presidente Timoteo Barcés Solés, bailando aquí con la señora, no recuerdo su nombre, pero originaria de Talitre Guerrero. ¡Gracias! 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 En la senyorita Mirella nos va a decir unas palabras. Hola, buenos días, soy Mireia y les mando saludos a todos. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Con alegría te canto porque te amo, Kutzamara. Con alegría te aclamo por ser la tierra mía. Con alegría, mucito, que eres mi madre santa. Es el que adoro tanto porque eres la diosa mía. Joven y hermosa tú eres de altivez majestuosa. Con tu cuerpo escultural que forman tu relieve. Haces que te ames más por el perfume que tienes. Que te hace más florecer los manantiales que van y vienen. Chiquilla encantadora, de educación muy grandiosa. La religión que pregonas es de libertad voluntosa. Las aguas donde te vayas son frescas a todas horas. Por eso yo te venero y te amo, niña hermosa. Tus riquezas naturales son parte de tu encanto. Porque la piel se me enchina al recorrer a tus campos. Las curvas que te rodean enloquecen a mi alma. Por eso siempre te digo que te amo, que te amo, gusta mala. Así suenan los tres plebes. Eres mi pueblo querido y no lo debo olvidar. Porque en el alma lo llevo y en el corazón aún más. Todo el amor que yo tengo jamás lo sacará. Aunque me muera algún día conmigo lo de llevar. Si desde el punto me sacan para encontrar la verdad. De este amor que me usito y que nunca entenderá. Porque ese amor verdadero yo lo canto en una canción. He dedicado a mi pelo, puta mala de pinzón. Cusamara es hermosa y encanto para todos. Eres la tierra más linda que atemperas nuestras vidas. Una eterna primavera que adorna todos los campos. Por eso te amo mi tierra y te entrego a ti mi canto. Adiós. 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 Te dejo esta linda rosa para que te acuerdes de mí. Para que nunca me olvides porque yo nunca haré. Porque eres tú mi encanto y de ti. Yo me enamoré 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 Ay, cuánto extraño a mi pueblito Y a toda mi gente que me vio crecer Aunque yo esté lejos Yo me enamoré 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 Yo me enamoré